¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver lo que son tres aplicaciones que nos ayudarán a escanear documentos o hojas, credenciales o demás que tú tengas ahí que bueno, necesites enviar por correo a lo mejor y urgente en formato PDF, amigos. Así es que estas aplicaciones estarán en la descripción del video para que tú puedas descargarlas, probarlas, ¿no? Puede ser que tengas a lo mejor un teléfono que pueda soportar las tres aplicaciones, es decir, un teléfono de gama alta y puedas utilizar las tres sin problemas. Pero habrá algún teléfono más moderado que puedas tener, que a lo mejor te vaya mejor una aplicación que otra o simplemente una se te hace muy complicada y quieres ir a lo fácil. Vamos a ver estas tres aplicaciones. La primera aplicación, amigos, tiene por nombre AirScanner y como puedes observar, pues bueno, aquí te van a aparecer lo que son todos los documentos. Le das aquí también te aparecen lo que son folders, en dado caso de que vayas creando folders que vendrían siendo, pues como tal, un folder donde vas a ir guardando todos tus archivos. Pueden ser, no sé, del trabajo, de la escuela o archivos delicados, lo que tú quieras, ¿vale? Aquí te permite, pues como es administración de archivos, por ejemplo, yo aquí hice una prueba también, escaneé este documento y bueno, quiero que veas cómo quedaría tu escaneado, ¿no? Si detecta muy bien todo lo que es el papel y bueno, pues lo puedes, incluso anotaciones, ¿vale? Y puedes narrarte lo que es, lo que hay en el documento como tal. Es una maravilla esta función, es una de las herramientas que a lo mejor no trae o no traen, mejor dicho, las otras aplicaciones. Yo aquí voy a regresarme y te voy a decir cómo se puede escanear. Aquí puedes encontrar, pues más cosas, ¿no? Cómo usar documentos escaneados, que es esta parte. Pero bueno, vamos aquí, aquí puedes transformarlos a PDF, ¿vale? Vamos a hacer una prueba con esta hojita que tengo por aquí y lo único que voy a hacer es darle en esto, le voy a dar aquí, le va a dar el nombre, le voy a dar pruebas, le voy a dar en OK, ¿vale? Y inmediatamente te dice que si quieres abrir la cámara, le das en Permitir, le das en Permitir y luego, luego vamos a poder hacer esto, ¿vale? Aquí se ve un poquito raro, pero yo simplemente voy a escanear el documento, lo voy a posicionar por ahí. Ya me voy a posicionar, fíjense, más o menos por aquí y bueno, pues yo donde vea que abarque todo el documento simplemente lo voy a dar. Puedo activar el flash o puedo dejarlo así, lo voy a dejar así para ver el resultado, le doy una toma y listo, me voy para acá. Y quiero que vean en este caso, con esta aplicación, pues nos aparecen estos tiradores. Simplemente habría que delimitar nuestro documento hasta donde queremos, pues que se haga el escaneo, ¿no? Como tal, ahí nosotros delimitamos la hoja de forma manual y le damos aquí donde dice continuar y listo, ya tendríamos este documento. Como pueden observar, pues es muy sencillo, o sea, realmente no hay gran ciencia en esta aplicación, amigos. Lo que te permite hacer es un escaneo, pues básico. Un escaneo del documento puedes ir agregando más páginas, pero no hay una mejora de resolución, simplemente es básica, amigos. Así es que vamos a una siguiente aplicación. La siguiente aplicación, amigos, tiene por nombre Simple Scanner. Es básicamente un escáner común. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, tenemos la misma administración de archivos. Puedes crear carpetas, ¿no? Un folder, puedes ver las imágenes que has escaneado, puedes verlo en cuadrícula o puedes tener diferentes vistas, ¿vale? Y pues prácticamente aquí tiene un acceso a la nube para que puedas guardar documentos. Aquí le hacen los tres puntitos y puedes importar un PDF y unirlo a algunos documentos. Puedes exportar todos los archivos PDF, etiquetas y demás, ¿vale? Por ejemplo, puedes importar PDF, seleccionar una imagen, transformarla, etcétera. Aquí lo que voy a hacer, amigos, es prácticamente escanear el mismo documento para que veas la función. Únicamente le damos en estos tres puntitos. Aquí en los ajustes puedes encontrar ajustes de almacenamiento, gestión de documentos, ¿vale? Y algunas otras cosas o apps que se conectan a otras apps. Básicamente aquí puedes encontrar lo que es lo de la Play Store, la Google Play y también para la App Store. Entonces, aplicaciones que están desarrolladas por el mismo desarrollador de aquí. Entonces, amigos, aquí nosotros vamos a simplemente salir y vamos a darle aquí donde dice escanear. Le vamos a dar en permitir nuevamente. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos hace un rato, ¿no? Vamos a tratar de centrar la imagen lo mejor que se pueda y le vamos a dar aquí en el botón. Y ya tenemos esto. Como puedes ver, en este caso, en esta imagen, pues nos ha detectado los tiradores de manera automática. O sea, ya no tuvimos que ajustar manualmente. Entonces, simplemente los ajustó, ya detectó todos los bordes de la hoja y simplemente damos en siguiente. Y como puedes observar, aquí trae un poquito. En este caso, trae la imagen y puedes cambiar con estos filtros o estas mejoras. Por ejemplo, puedes tener esto que es el automático. Tienes un monocromo, en este caso como que le quita el brillo y mejora la imagen, mejora tu escaneo. Aquí lo puedes dar en esto que es el color, si lo quieres el escaneo de color completamente. O a escala de grises, ¿no? Esto prácticamente sería como el original o como una foto simple. Pero tú puedes observar cómo mejora la calidad con estas ayudas, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tienes, simplemente das aquí en validar y ya tienes tu documento, ¿vale? Una vez que ya tienes tu documento, por ejemplo aquí, pues ya lo puedes enviar por email y demás. Lo puedes exportar en formato PDF dándole en este botón que está aquí arriba, ¿vale? Y ya lo tienes en formato PDF. Lo único que tendrás que hacerle es darle en compartir y ya lo puedes mandar por correo, por WhatsApp o por donde tú quieras, ¿vale? Trae, la verdad es que es muy, muy sencillo la aplicación, pero me parece bastante brutal el hecho de que ese cambio, ¿no? De que ya te detecte los bordes, que traiga estos filtros que mejoran lo que es la calidad del escaneo. Y bueno, pues ya lo puedes mandar por PDF, lo puedes compartir a donde tú quieras, en la red social que tú quieras o por WhatsApp o por cualquier otro medio, ¿vale? Eso es lo más importante, amigos, y es para lo que más luego nos urge. Y no trae marcas de aguas, te puedes observar, puedes darte cuenta, no hay ninguna marca de agua. Amigos, vamos a continuar. ¿Cuál va a ser, amigos? El primer lugar, ¿cuál va a ser la aplicación estrella más que la de CamScanner, amigos? Como pueden observar, bueno, ya tengo varios documentos que he creado, pero bueno, simplemente ahí tengo bastantes, bastantes documentos. Aquí puedes observar el menú de arriba, también trae para conectarse a la nube. Tiene muchas funciones, como por ejemplo aquí, puedes crear una carpeta, importar desde la galería, el tipo de vista, puedes importar documentos, ¿vale? Aquí le vas a dar en estos tres botones, vas a tener un poquito más de herramienta, como almacenamiento en la nube. Si quieres pasarte a una cuenta con almacenamiento en la nube, te registras y vas a poder guardar tus documentos ahí. Y siempre tener esa cuenta, ¿no? Para tu teléfono, para lo que escanees, se almacene en la nube automáticamente. Es una maravilla, me parece, esta aplicación, amigos. Y bueno, pues para poder, pues tiene herramientas PDF, como puedes dar aquí. ¿Y qué herramientas PDF? De PDF a Word, de PDF a PowerPoint, PDF a Excel, ¿no? O sea, como estas pequeñas herramientas que luego sí ayudan, hacen un buen paro para poder cambiar documentos o el tipo de documento. Y bueno, nos sacan de buenos apuros, ¿no? Si tienes un archivo con contraseña PDF, lo puedes desbloquear desde aquí. Tiene muchísimas herramientas, eso es bastante bueno. Le puedes dar aquí, regresamos y puedes escanear lo que es una ID. En este caso, te puedes detectar de manera automática lo que es una tarjeta. Es decir, puede ser un pasaporte, puede ser una tarjeta de identificación. Y simplemente te va a pedir ahí que primero le tomes la foto al inverso, luego al reverso. Y ya puedes tener tu documento escaneado de forma digital con estas herramientas. Viene bastante genial, amigos. Yo me voy a regresar y le voy a dar aquí para escanear un nuevo documento. En este caso, vámonos con nuestro mismo ejemplo. Y prácticamente hay que hacer exactamente lo mismo. Si te das cuenta, acá tiene un menú, tiene otras opciones. Como por ejemplo, reconocer texto, el foto ID, lo que es, por ejemplo, una tarjeta. Puedes empezar a escanear un libro, puedes una lista de preguntas, ¿vale? Y eso lo transformas a texto y ya te lo llevas a lo que es tu celular. Y lo puedes poner, pegar en Word o en otros documentos, procesadores de texto, ¿vale? Aquí lo va a dar en documento, ¿vale? Aquí puede ser por lotes, aquí abajo trae funciones. Como por lotes, puedes importar y demás. Yo aquí simplemente voy a escanear lo que es este documento. Lo voy a dar aquí en este botón. Y de forma automática, amigos, me va a detectar lo que son estos tiradores. Estos tiradores, pues es como en la otra aplicación. Puedes mejorarlos. En dado caso de que haya que mejorar, puedes mejorar la precisión. Pero es bastante bueno, ¿no? Siempre que escaneen, yo recomiendo que tengan un fondo distinto al blanco. Para que el contraste sea muy bueno y haga estas detecciones bastante rápidas. Lo vas a dar aquí en siguiente y vas a obtener esta fotografía. Vas a obtener este escaneo. Aquí le puedes dar el nombre que tú quieras. Simplemente yo le puedo poner, no sé, pruebas, ¿vale? Le voy a dar aquí en ok y el nombre que tú quieras. Vas a tener, por ejemplo, este es el original. Fíjate cómo aparece en sombra. Le puedes dar aquí en aclarar. Puedes darle donde sea sin sombras y aparece este escaneado que me parece bastante bueno. Tienes otros filtros, por ejemplo, color mágico. Tienes otro filtro a escala de grises. Otro filtro blanco y negro. Esto se parece como los escaneos de la papelería, ¿no? Así completamente a blanco y negro y medio feos. Le puedes dar aquí en eco, ¿no? Que es como, no sé, de verdad no sé qué significa eco. Pero bueno, ahí lo tienes. Y vas a tener más. Yo el que siempre utilizo, amigos, es este de aquí que aparece sin sombra. Y bueno, está bastante, bastante bueno para que ustedes hagan. Pues bastantes cosas, ¿no? O sea, puedes escanear algún documento, algún libro y le quitas todas las sombras. Te va a ayudar a quitarle las sombras del borde de lo que es el empastado, ¿no? Cuando se doblan por ahí las hojas. Este tipo de cosas te va a permitir hacer, ¿no? Entonces aclara la imagen. Siempre utilizo ese sin sombras y me aparece bastante bien el texto. Obviamente que se entienda. Igual lo puedes simplemente aclarar. O este que es el color mágico. Pero siempre yo utilizo este, ¿no? Que es el sin sombras. Y una vez que ya lo tenga, amigos, incluso puedo agregar una firma. No, ahí aparece. Pero ya lo doy aquí en validar. Para no ser esto tan largo. Y una vez que ya lo tienes aquí, bueno, puedes ir agregando más documentos. Aquí le das otra foto para agregar, no sé, otro documento. Y diferentes escaneos en un solo archivo PDF. Una vez que ya lo tienes, bueno, pues vamos a esta parte. Que es del PDF. Simplemente le das en este botón. Y aquí le vas a dar en compartir. Te va a permitir hacer, este, no sé, una compresión. Ajustes del PDF. A mandarlo a Word. Pero bueno, una vez que lo tienes aquí, le puedes dar aquí en compartir. Y te va a permitir mandarlo, pues, por correo. Yo siempre lo que utilizo es mandarlo a mi correo. Que es donde guardo estos documentos. No necesito la nube. O puedo mandarlo por WhatsApp. Si es que es más urgente, ¿no? O tienes todos estos accesos, ¿no? Para mandarlo a tus correos. Van a aparecer ahí las... Si tienes instalado Outlook. Si tienes instalado algún otro correo. Bueno, pues te van a aparecer ahí las opciones, ¿vale? O lo puedes mandar simplemente por Telegram, WhatsApp, lo que tú quieras. Entonces, amigos, pues así es como funciona. Así es como tú puedes mandarte documentos de escaneo por PDF 2023. Cualquiera de esas tres aplicaciones estará en la descripción, amigos. Y bueno, pues, si te funcionaron alguna de las tres. No olvides que puedes dejarme un comentario positivo. Decir, recomendar a algún amigo que esto lo viste con Daniel Tutos. Y bueno, pues simplemente pasarles este video para que ellos puedan escanear sus documentos de forma rápida. Que escojan una de las tres aplicaciones y, pues, ya pueden empezar a escanear sus documentos, amigos. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Ya saben que mi nombre es Daniel. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda que te puedes suscribir. Activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un siguiente video tutorial, amigos. Hasta la próxima. Mi nombre es Daniel. Bye, bye.